...con el montoro, este de 21 por ciento del IVA que nos ha jodido con la IVA cultural de los collón y le vamos a dedicar la canción para saber qué coño hace con ese dinero que nos está quitando a los artistas que nos puesta tachar y dice así ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!